Hay que una, mi labio te croce Imaginando toda la escena Póngate mi alma, la luz de la vela Cantando fecha, canciona que esperas Comenlo después de la cena Mi cama ya se levanta, no fría No te lo tome como en libertad Te llevo pesando todo el día Voy a darse la noche serpenta Mi cama ya se levanta, no fría No te lo tome como en libertad Te llevo pesando todo el día Voy a darse la noche serpenta Mi cama ya se levanta, no fría La noche serpenta, no fría No te lo tome como en libertad Mi cama ya se levanta, no fría No te lo tome como en libertad Y la oscura solo son tu beso No me cansé de esperar Voy a salir de la luz ya No te lo tome como en libertad 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 Lo que pasó Imaginando toda la escena Póngate mi alma, la luz de la vela Cantando fecha, canciona que esperas Comenlo después de la cena Mi cama ya se levanta, no fría No te lo tome como en libertad Te llevo pesando todo el día Voy a darse la noche serpenta Mi cama ya se levanta, no fría No te lo tome como en libertad Te llevo pesando todo el día Voy a salir de la noche serpenta Y ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya